Buenas noches, ¿cómo le va? Nueva emisión de Una Cierta Mirada, nuevos entrevistados, nuevos problemas, problemas que tenemos casi todos los días o por lo menos que se nos presentan casi todos los días. La educación es uno de ellos. Para los que tienen los hijos en la escuela, a lo mejor el problema no es la educación en sí, sino el docente. A lo mejor si uno está estudiando, el problema también es, o el docente o la escuela. Bueno, no es la ministro, pero sí tiene algo que ver con la formación de los docentes. Jorgelina Villarreal, ¿cómo te va? Muy bien. Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, el centro de formación de docentes más antiguo de la región. La Facultad de Ciencias de la Educación es así. Y antropóloga, especializada en investigación educativa. para empezar así, para romper el hielo. Bueno. La Facultad de Ciencias de la Educación, desde el punto de vista de edilicio, ¿no es un poco la cenicienta de la Universidad del Comahue? Digo, porque no parecía tener los mismos recursos que tienen otras facultades. Podría ser, no sería la única, pero es cierto que desde el punto de vista edilicio, nunca se avanzó hacia que la facultad, recién decías, es el centro de formación docente más antiguo. Y sin embargo, nunca tuvimos un edificio. Recién ahora se está empezando a terminar un bloque de aulas propio, digamos, en términos de construido a tal fin, porque, bueno, el edificio en el cual funcionamos es un edificio que originariamente era transitorio. Claro, son esos calpones parecidos al de la Facultad de Derecho, aquí en Roca. Exacto. Que parecen transitorios. Transitorios, que originalmente se pensaron transitorios. Desde fines de los 70. Claro. Luego a la parte, es como una parte más antigua que tiene ese edificio, que tiene forma de T, se le anexa a todo un bloque de aulas, que ya tiene otro tipo de construcción, pero que no avanza sobre la transitoriedad de la parte más vieja. Y después, como cuestión edilicia, tenemos un préstamo que hace la Municipalidad de Chipoleti, que es el edificio del ex colegio 17, que nos prestan una parte, pero que tampoco es un edificio que se haya diseñado, pensado para la Facultad. Porque antes era un alpón de empaque, esa parte, ¿no? El que está... En la calle Sáenz Peña. Casi Fernández Orozía. Exactamente. Que una parte lo tiene en este momento la policía, la otra parte lo tiene la Facultad. Y después, la otra parte de nuestro, digamos, de nuestro edificio, de nuestro funcionamiento, está en la Casa Peuser, que es un edificio histórico, por lo tanto, tampoco es un edificio pensado para hacer facultad. Y de crisis en crisis. Sí. Saltando así como los canguros, llegamos a este 2018 con otra situación un poco complicada, ¿no? ¿Cómo los afecta hoy en día la situación presupuestaria en la universidad? Bueno, la afectación es, digamos, padecemos más o menos lo mismo que el resto de las unidades académicas en términos de imposibilidad de proyectar una planta docente que realmente responda a las demandas que tenemos. Me refiero, nosotros tenemos una normativa de funcionamiento ideal, que establece determinada cantidad de estudiantes por docente, determinada estructura de cátedra. Y eso es una problemática que es común a toda la universidad del Comahue, que no se puede cumplimentar con el presupuesto que hay para cargos docentes. Tampoco se puede avanzar en la proyección edilicia, más allá de lo que se logró. Digo, este bloque de aulas que yo mencionaba, por ejemplo, era el plano, son dos pisos y sin embargo se pudo hacer solo la planta baja, digamos, quedará para un futuro y para conseguir otras fuentes de financiación, avanzar en el segundo piso o avanzar en el mantenimiento de estos edificios que son muy viejos y que además nunca dejaron de ser, bueno, de tener esta condición de transitoriedad que decíamos recién y ni hablar de lo que implicaría una restauración de la Casa Péus. Entonces, en este sentido, bueno, la crisis presupuestaria en la que estamos, por un contexto, digamos, económico inflacionario, hace que funcionemos, pero con un funcionamiento límite que no permite proyectar y dar demanda. ¿Y desde incorporar nuevas carreras ni pensarlo y nuevos docentes? Claro, digamos, de hecho, nosotros tenemos ahí en la facultad una problemática que se da por el hecho de que se proyectó una nueva, o sea, una carrera que veníamos dando desde hace mucho, que era el profesorado en enseñanza primaria, cambia, digamos, cambia la carrera en sí, cambia el plan, pero eso la transforma en una carrera nueva, que es el profesorado universitario en enseñanza primaria, y eso genera que, bueno, haya toda una creación de nuevos cargos, que en este momento presupuestariamente no la tenemos garantizada. Entonces, se garantiza el dictado con toda una serie como de malabares, algunos académicos, otros administrativos y demás, pero se va garantizando, viendo cómo se va cubriendo, pero la realidad es que se avanza en una carrera nueva y no está garantizado hacia el presupuesto de decir, bueno, está esta carrera, necesita tantos cargos, acá está el dinero. Y eso simplifica, nada, después lo que es la constitución de los equipos de cátedra, o la previsión o el inicio mismo de las cátedras. De esta forma se va cubriendo, pero a lo mejor las cátedras empiezan más tarde, a lo mejor el equipo de cátedra está incompleto, a lo mejor se junta con el cursado de otra carrera que tiene una materia similar y de esa forma se ahorra. Y no es lo ideal. Llegaste al decanato este año. Sí. Por un espacio que se llama ECU. ECU, Encuentro para cambiar la UNCO. ¿Y qué es ECU? ¿Qué es ECU? No muy largo. Cortito. ECU es un espacio político que, digamos, empieza a proyectar allá por el 2007, digamos, si bien proveníamos de sectores que ya veníamos articulando antes, digamos, pero como ECU se nombra y se empieza a proyectar desde esa época y es un espacio que está conformado con participación de todos los claustros, por ahí para la gente que no está como muy metida en la política universitaria, los claustros son como los distintos sectores que conforman la universidad, la ciudadanía política, los distintos trabajadores, trabajadoras de la universidad, trabajadores no docentes, trabajadores docentes, el estudiantado y las y los graduados. Esos serían los cuatro claustros y, digamos, estos claustros participan de elecciones cada cuatro años para los órganos de co-gobierno, que son los consejos directivos y el consejo superior y las autoridades. Y, digamos, para que nos entienda el televidente de la vida común, no de la vida universitaria, ¿qué referencia política puede ser la de ustedes? Bueno, es un espacio amplio, en realidad, que tenemos, como yo decía, representación de los cuatro claustros. Esos cuatro claustros también están organizados y tienen participación también en los diferentes sindicatos, ya sea centros de estudiantes, como ADUNC y APUNC, tienen sus propias manifestaciones políticas, y en tanto la conformación en lo que es la política interna de la universidad. Y para el afuera es un sector amplio, digamos, proviene como de distintos sectores, no tiene una pertenencia política única, hay mucha gente que es independiente, que no tiene ninguna militancia en partidos extramuros de la universidad, otra gente milita en expresiones, bueno, hay alguna gente que milita en Unidad Ciudadana, otra gente milita en el PCR, que bueno, ahora están, por lo menos en la zona de Neuquén, están en alianza con lo que es el Frente Neuquino, entonces hay militancias que tienen que ver por ese lado, hay gente que militó en el radicalismo, hay como distintas expresiones. Como si fuera una multipartidaria. Exactamente, porque en realidad lo que siempre nucleó al espacio fue la coincidencia en ciertos aspectos que hacían a lo que era la política universitaria específicamente, digamos, no aparece como una expresión construida desde estos partidos de afuera, digamos, hacia la universidad, sino que lo que nos fue nucleando fue cierta perspectiva en cómo abordar las temáticas que hacían a la universidad y el espacio se fue confluyendo de esa manera, digamos, construyendo a partir de esas coincidencias y no tanto de una pertenencia política extrauniversitaria. Volvemos, nosotros nos vamos a un corte. No se vaya, ya volvemos, porque la idea es charlar sobre cómo van formándose nuestros docentes y los nuevos desafíos que se vienen dentro del aula y fuera del aula. Ya volvemos. Seguimos con una cierta mirada, seguimos charlando con Jorge Alina Villarreal sobre la formación de los docentes y lo que uno se pregunta en estos tiempos que corren no es lo mismo formar a un docente hoy que formar lo que era formarlo en los 80. ¿Qué es lo que tiene que darle la universidad para...? ¿Qué herramientas le tiene que dar la universidad a ese alumno que llega? Bueno, es un tema porque indudablemente el contexto que hace... Las propias subjetividades han ido como cambiando y las y los estudiantes que vienen a cursar y tienen interés en la docencia no son las mismas, los mismos que en los 80, ni quienes van a ser sus estudiantes en el nivel que sea. Nosotros ahí en la facultad tenemos formación en nivel inicial y en primario y después también los profesorados en ciencia de la educación trabajan en secundarios o en asesorías pedagógicas y realmente las subjetividades de esas infancias y esas adolescencias han cambiado muchísimo y están muy atravesadas por la tecnología, por las redes sociales, por unas formas de comunicación que son otras. Entonces, por un lado está el desafío de cómo adaptar desde los contenidos pero también desde las metodologías, cómo incorporar todo el manejo de redes sociales, toda la posibilidad de acceso electrónico en la propia experiencia de la formación y después como herramientas para que eso sea utilizado al dar clases. Claro, ¿cómo hacés cuando tenés el desafío primero de competir con los multimedias y después trabajar con los multimedias en el aula? Ya, el desafío desde la misma aula universitaria. Exacto. Y bueno, en ese sentido las universidades en su mayoría han ido avanzando en lo que son las plataformas virtuales, en la posibilidad de contar ya con espacios de enseñanza digitales que por un lado, digamos, permiten retomar ese interés que ya viene en la propia subjetividad de las y los estudiantes y por otro lado también eso es un aprendizaje que brinda herramientas para que, digamos, después esto se pueda seguir trabajando desde la didáctica o desde la pedagogía en las prácticas que van a hacer estos estudiantes. Como docentes, ¿permitís el uso del celular dentro de la clase, en el horario de la clase? Yo, esa era una discusión, creo que hace unos cinco años se daba, ahora ya ni se discute. El celular es parte de la clase. Porque no podés ir en contra de lo que... No, porque además pasa, por ejemplo, yo decía, tenemos la Petco en general y además también teniendo en cuenta... ¿Petco? Petco es la plataforma de educación a distancia que tiene la Universidad Nacional del Comahue que es donde están los espacios virtuales de las cátedras, de todas las carreras de nuestra facultad y de las otras facultades de la universidad. Es una plataforma en donde cada cátedra tiene su espacio y sube su bibliografía. Por una cuestión de accesibilidad, la bibliografía de las cátedras se digitaliza para uso, digamos, interno y muchas y muchos estudiantes abaratan costos utilizando, no llevando a imprimir, digamos. No se vuelca en papel. Hay quienes lo siguen prefiriendo. Siguen estando las fotocopiadoras dentro de la facultad también. Pero ahí me decía si permitimos o no el uso del celular. Hay muchos estudiantes que por una cuestión de costos leen los textos de la pantalla del celular. No es una situación ideal porque tiene un impacto también en la vista. Eso va generando un desgaste. Pero es una situación real. Entonces, si por ejemplo no permitiéramos el uso de celulares o de computadores. Porque además los celulares en este momento son como pequeñas computadoras. Entonces es como las NET y los celulares son parte de lo que se utiliza en el espacio áulico. Y ocurre lo mismo. Y la idea es también generar debates en los espacios de las cátedras en relación a que eso va a ocurrir también cuando esta persona que se está formando como docente vaya a trabajar en el nivel que trabaje. ¿Puedes decir ya también en la escuela primaria, por ejemplo, tenemos esa invasión, entre comillas? En la primaria capaz que un poco menos. Pero en el secundario directamente ya está incorporado también. Ya se forma parte del trabajo en las aulas que los celulares permitan acceder a materiales o permitan leer textos o permitan buscar temas. Digamos, ya las nuevas generaciones vienen incorporadas con esta cuestión de que aparece un interrogante y el primer lugar de consulta es el Google. Te dejo una pregunta antes de irnos. ¿Te obliga a una práctica docente totalmente distinta a la que venías incorporada? Y obliga a repensar muchas cosas. Porque así como posibilita espacios de investigación, de búsqueda, en donde el acento no tiene que estar tanto puesto en el contenido, digamos, en qué, sino en cómo y en desarrollar habilidades que hagan a poder filtrar de todo lo que se pueda acceder en la internet, por ejemplo, qué materiales son materiales rigurosos, serios, se pueden utilizar como fuente, cuáles no, cómo. Y eso es algo que se utiliza para dentro de las cátedras y que va a servir después para que lo retransmitan. Pero digo, también... Déjamelo ahí. ¿Ya volvemos? Ah, bueno. Como la pausa en las comedias dramáticas, en el momento donde se va a resolver quién era el asesino, bueno, nosotros lo vamos a resolver después de este corte. Y nosotros seguimos en una cierta mirada con Jorgelina Villarreal, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, charlando sobre uno de esos temas que a lo mejor usted, si tiene hijos en edad escolar o nietos, o está en una edad de ir a la universidad, le va a llamar la atención cómo resolver determinadas situaciones dentro del aula con la incorporación de las tecnologías. Y decías que a veces lo importante es cómo enseñar, no tanto el qué, y cómo ser rigurosos en la búsqueda de la información. Claro, claro. Nuevas virtudes del docente. Y son como habilidades que hay que ir desarrollando para acompañar esto. Yo decía, bueno, por un lado posibilita todo eso, en donde, obviamente, es importante el recorrido que se va marcando desde el docente en relación al qué, no es qué deja de importar, qué se enseña, pero el tema es que la internet abre a tanto el contenido, tantas cosas se pueden llenar en ese qué, criterios para buscar, para filtrar, para, por ejemplo, poder distinguir las noticias que son falsas, de las que tienen un sustento, aquellas cosas que son opinión o blogs, donde por ahí se dice muchas cosas, se vuelca información, pero que eso no es una información que sea rigurosa o que pueda estar al mismo nivel, por ejemplo, de un análisis teórico. Digo, todas esas son herramientas que sirven para la docencia universitaria, pero que además van a servir para la formación de estos profesionales que van a enseñar en otros niveles. Y eso es como lo bueno que posibilita, que obviamente es un desafío, porque constantemente hay que estar como realizándose y además hay que estar constantemente siguiendo cuál es la red social que se está utilizando y las cátedras de a poco, claro, porque van cambiando y las cátedras a veces para comunicarse con sus estudiantes utilizan Facebook, en otros casos hay quienes utilizan una forma de comunicación a través de Instagram, y se van armando, además de la plataforma oficial, digamos, como que se van armando... Otros grupos, otras formas de relacionarse. Pero el acceso también posibilita a que, bueno, antes para un examen era guarden todo y entonces se controlaba la copia a partir de que no hubiera disponibilidad material de dónde copiarse, pero ahora con los teléfonos celulares, las computadoras y todo, la posibilidad de tener también acceso a copiar o a plagiar materiales también está. Y entonces ese es un tema del cual también hay que ocuparse. Y otro temita, porque lamentablemente nos estamos quedando casi sin tiempo, pero el lenguaje inclusivo, este del todas y todos, el todes... El todes. ¿Cómo estamos dentro de la universidad? ¿Cuál es el uso en la vida académica? Bien. Bueno, qué buena pregunta, porque la verdad que... Ya te pongo un aprieto porque si no tenemos dos minutos. Bueno, en dos minutos. Primero, como marco, la Universidad Nacional de Comahue aprobó en el Consejo Superior, no recuerdo el número de ordenanza, pero hace un tiempo que en la comunicación interna, ordenanzas y demás, se debió utilizar el todos y todas, digamos, ser inclusivo en relación a el masculino y femenino. Pero, digamos, eso que en su momento fue un avance, ahora está cuestionado por el lenguaje inclusivo del todes o, digamos, con la X o distintas formas que consideran, además de masculino y femenino, otras posibilidades en términos de subjetividades. Y recientemente, bueno, tanto en nuestra facultad como en el Consejo Superior para la Universidad se ha aprobado el cupo trans y lo traigo en esta cuestión de decir, bueno, hay otras subjetividades, no es solamente pensar que el género es masculino o femenino, digamos, es un binarismo. Hay otras posibilidades y la demanda del lenguaje inclusivo viene, bueno, justamente a que no quede ninguna de esas posibilidades quede por fuera del ser nombrada o nombrado. Y a veces no alcanza con el masculino o femenino. Pero, partiendo de la base, que ya el masculino o femenino hizo un ruido enorme en su momento y el lenguaje siempre tiene eso. Por un lado, hay como muchas reglas fijas y por otro lado está toda la posibilidad y la movilidad y el uso que tiene porque las lenguas son lenguas vivas. Así que son discusiones que son políticas y están dadas. Desde nuestra facultad, desde nuestra gestión, promovemos el uso del lenguaje inclusivo, lo promovemos en la escritura de las tesis, en las comunicaciones y por lo menos instalar la discusión porque es importante, digamos, la posibilidad que tengan todos los colectivos de ser nombrados, nombrados, de la forma que elijan. Y el uso lo irá dando, irá decantando de qué manera llega, ¿no? Exactamente. Tampoco, yo me acuerdo, siempre trato de acordarme cuando se escribía obscuridad a cuando pasó a escribirse oscuridad nada más y ese pequeño cambio estaba dado por el uso. Exactamente. Y hay muchos cambios que están dados por el uso y después hay que entender que, bueno, la lengua también tiene una cuestión política fuerte, ideológica y que hay resistencias que están dadas desde, bueno, desde cómo esos lugares donde hay, digamos, tanto poder metido en relación a cómo, qué es un lenguaje válido y qué no, digamos, sienten cierta resistencia a dejarse interpelar por estos movimientos que vienen de afuera, por lo menos de afuera de esos lugares de poder. Entonces, bueno, es todo un planteo que es muy interesante irlo siguiendo y acompañando. Jorgelina, muchos éxitos. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir, por acompañarnos y nosotros vamos a estar volviendo dentro de siete días nada más en otra edición de Una Cierta Mirada siempre por este canal, por Canal 10. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!